Quiero pasar esa mierda, le digo yo, no, vaya usted y se devuelve un poco, ¿descrúselo? Es fácil. ¿Quieres ir a Balea Road? ¿Puedo ir a la ponte? Pablo, cuando el caos se ha, hay que ir a la ponte. Pero si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no. ¡Gracias! 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 y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video